Entra con el que en la rima demuestra que te estropeó Igualmente te mata la puta que te reparió No entiendes que lo mío te puede clavar veloz Me falta el salud mío Dale, dale, que sos vos Contamina tu página, no es fácil Se descompagina lo mío Son ideas que pueden que recrean El nivel de pelea que mentes no se imaginan Se pueden ir, la verdad que no tengo un souvenir Pero mientras yo voy subiendo veo raper Pero va a venir, no sé ni lo que digo Estoy trabado, pero lo mío es más llevado Mientras tu cuerpo se va a quebrar Va a quedar todo tan invertebrado Que no puede ni de mala como lo hago, cho Escuchalo a conejo, dice que estás allá arriba Pero amigo, te estoy esperando Hace un par de días No puedes descansar Y cuando te pones rapida Pareces que tienes un choto atrás Y pinta guachín Decís que te robé el celular Corte que estás perseguido No te pones que te ríe No te pones que te traigo Así con este flow Fíjita Fíjate como traigo De tal son las rimas Que salen de barrio bajo Guachó No te pongas que piola Fíjate como te descansó Los pibitas se callaron Porque están esperando A ver, ¿sabes? Te rompo la cola, no Pero en la segunda me voy otra vez ¡Oh! ¡Resor feedback! ¡Gracias! ¡Eresfonso! ¡Os guachón! ¡Esperado! ¿Qué están esperando? ¿Qué están esperando? ¿Qué están esperando? ¿Qué están esperando? Ah, su par de días o perderme da igual, esta es la mierda que me gusta hacer, es freestyle guachín, no soy geona, que no te pinte el verde y pinte tu ruma city y tu flow me van, toma aquí, esta es la mierda y así te la voy a cantar, no me importa si me tiro o me puedo yo trabar es la mierda, con despenso hoy me muestro y no me va no me cabe ni una guachín, por eso que soy yo de la que va, yo te vengo de callar, dame miro para abajo porque de seguro te va a dar miedo mirar pará, que lo mío ni a palo se compara, estoy mirando para abajo porque si te miro me está escupiendo toda la cara entonces es difícil, y la verdad que te vas a ir, hace un par de días me estás esperando abajo que te tiro una soga pa' subir, entonces sé que te puedo destruir, yo soy súper dotado lo mío puede ser mandar o matar, soy yo de un soldado, puede ser que yo le cierro, lo es soldado te da igual ganar o perder el primer problema del fracasado y es la verdad, es la verdad, tu ruma para mí que suena lerda no podes superar mi rap porque te vas a dejar cortado con las cuerdas pero puede ser que no te acordás, como el acorde vos no lo entonás porque quiere tirar, toca la guitarra, pero ese piano le traigo va a faltar porque la verdad que se va a cantar un texto, es que lo mío no contesta un texto ¡Jurado! ¡3, 2, 1! ¡Pasa Conex!